La historia está de fiesta, porque mi sol se llegó A ver que el celeste brillo, porque no sabe de qué mejor A todas las cuarentenas, aquí las invito yo No tengo aquí conveniente, para que puedan vacilar Un bueno la salsa te está llamando, porque mi salsa ya no Te invito, te invito yo a mi salsa, porque mi salsa llegó No, 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 mi salsa buena, porque mi salsa llegó Oh, de guita, linda, vayano, porque mi salsa llegó No, 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 no ¡Arriba, chica! ¡Arriba! ¡Arriba!